En las guerras de guerrillas, usas tus debilidades de aliados. No entiendo. Bueno, si eres pequeño y ellos grandes, tú eres móvil y ellos lentos. Tú te ocultas y ellos se exponen. Se pelean las batallas que sabes que ganarás. Es lo que hizo el Vietcong. Capturas sus armas y las usas la próxima vez. De esa forma ellos te proveen, tú te fortaleces, ellos se debilitan. Usa esto. ¿Tienes algo menos feo? Sí. Mejor esta. ¿Es mi camisa favorita? Pues dile a esta, ¿no? Necesitamos algo. Steve, ¿cómo estás? Hola. Necesitamos cosas. Adelante. Dile hola, Bill. Hola, Bill. Steve, ¿dónde están los transmisores de 2 GHz? ¿Atrás de quién? ¿La repisas? Steve, ¿no le habías dicho Bill? No. Tú eres Bill. Si soy Bill, déjame saber que soy Bill. Lo hice. Quitándonos de broma, el presidente no se ha comprometido, pero sí ha reconocido que necesitamos ayuda en este tema. Y creo que llegará a entender que esta propuesta al fin podrá proporcionar la clase de seguridad que esta nación... ¿Qué clase de seguridad? ¿Qué clase de seguridad necesitar? Y francamente, esto desde una perspectiva comunaria, la clase de seguridad que este país no se debe. Si se modifica la interfase de un teléfono celular con una laptop, se convierte en una herramienta muy poderosa. ¿Qué es eso? Es el domicilio completo del senador Albert y su frecuencia del celular. Ahora, reprogramamos nuestro teléfono con el número de acceso del congresista Albert. ¿Y sabes qué tenemos? Hola, cielo. Acabo de aterrizar. ¿Cómo están los niños? Melissa tiene fiebre. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Cuándo tendremos tiempo para hablar? ¿Cómo en 10 o 15 minutos? Llámame a la suite 59 del Bill. Sí que eres peligroso. Dios mío. Dios mío. Di algo. ¿Disculpa? Asalto. ¿De qué hablas? Eso es. ¿No buscarán ahí? Espero que sí. Excelente, Plano. He cumplido las leyes toda mi vida y en un día contigo soy asaltante y espía. Quiero ir al baño.